En Alcina y Ceballos, Argentino Juniors visitaba a Argentino de Quilmes, comenzarían ganando las bichas con este tanto de Luana Mendizábal y se adelantarían en el marcador nuevamente en los pies de la número 10 de la visita y ahora llegaría a este remate de Micaela Leones desde muy lejos, la arquera que se complicaba y llegaba el 3 a 0. En el segundo tiempo, el conjunto del mate que lograría descontar con este tiro libre de Ana Bela Verón, la pelota que pica y supera la humanidad de Gabriela Silva, era el 3 a 1. Bueno, ahora esta acción, el toqueteo y la pelota que llegaba al área, la jugadora Barreto que define por encima de Gabriela Silva y era el 2-3. Nuevo pelotazo largo de Ana Bela Verón, la pelota que pica le pasa por arriba a Fulla Dosa y Díaz que pone el 3 a 3 final, generando por supuesto todo el desahogo y el festejo de las jugadoras del mate que estando 0-3 abajo lograron llevarse un punto en la tercera fecha de la zona permanencia de la primera B.